A principios de los 90, sí, ya sé, parece una eternidad, hubo una novela famosa protagonizada por dos actores que venían de protagonizar una novela mucho más famosa, y esta segunda se llamó Cosecharás tu siembra. La primera era la extrañada. Parte de un principio de la vida misma, que incluso la física lo describe. La tercera ley de Newton dice que toda acción genera una reacción, en sentido contrario y con la misma intensidad. O algo así dice, parecido. Es un principio que experimentábamos a diario, lo que se siembra, se cosecha. El que siembra viento recoge tempestades. ¿Cuántas veces escuchaste que dijeran eso? Por supuesto nace de un principio mucho más antiguo que todo lo que te estaba diciendo, y es que la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Pero ojo, que no fue Pablo el primero. Anteriormente en Génesis, lo escribió Moisés, lo que el Señor ya dijo. Mientras exista el cielo y la tierra, el frío y el calor, existirá la siembra y la cosecha. No dejemos pasar por alto tampoco la botánica, que dice que siempre, recordá, siempre, la cosecha es mayor que la siembra. ¿A qué apunta todo esto entonces? A que reconozcamos si nos demos cuenta la importancia y el impacto de la influencia de nuestros santos. Todo lo que hacemos genera una respuesta. Todo lo que hacemos tiene un resultado. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta qué es lo que hacemos. Dice Iglesias T, capítulo 10, versículo 8, El que cava un hoyo caerá en él. ¿Cuántas veces por querer afectar a otros, terminás siendo vos afectado? ¿Cuántas veces por no medir las circunstancias, caes envuelto en un problema? ¿Cuántas veces sos vos la víctima de tus propias palabras, de tus propios actos, de tus propios hechos, de tus propios dichos? Porque agrega la segunda parte de este versículo, el que derriba una pared, lo morderá la serpiente. Y quiere decir que no prestó atención que había una serpiente del otro lado, que había unido a la serpiente debajo de la pared, y fue afectado por la consecuencia de sus propios actos. Por eso, cuando estés por hacer algo, el mismo Eclesiastes también te da un consejo. Capítulo 11, versículo 1, A donde sea que vayas, actúa bien, que después de un tiempo el bien que haga, te será devuelto. ¿Qué pasaría entonces si en vez de hacer bien haces mal? Después de un tiempo lo vas a recoger. Es que las cosas ya se ven hacia dónde van y cómo van a terminar. Incluso en tu propia vida, cuando decidís andar por determinados caminos, cuando decidís hablar determinadas cosas, cuando decidís juntarte con determinadas personas, ya sabes cómo eso va a terminar. El versículo 3 de Eclesiastes 11 dice que cuando el árbol cae para el norte o para el sur, ahí queda, que es el origen bíblico de esa frase que dice, el árbol cae para el lado que se inclina. Hace días te dije, todo lo nuevo proviene de Dios. Así que actúa bien, donde sea que vayas. No te fijes en quién es, no te fijes en las circunstancias. Tampoco analices cuál es tu condición o tu posición. Actúa bien, donde sea que vayas, porque al tiempo vas a recibir la cosecha de esa siembra. No esperes que las condiciones sean las apropiadas. Nunca las condiciones van a ser las correctas. El versículo 4 de Eclesiastes 11 dice que aquel que espera el tiempo excelente, en definitiva, no hace nada. Si esperas el clima perfecto, no vas a sembrar. Si tenés miedo a las lluvias, tampoco vas a cosechar. En definitiva, si esperas el momento perfecto, nunca vas a hacer nada en tu vida. Así que, parafraseando, capítulo 12, versículo 1 y versículo 3. Hacé lo que tenés que hacer mientras tenés la posibilidad de hacerlo, cuando tenés la fuerza para hacerlo. Y en definitiva, como termina Eclesiastes, lo más importante de tu vida es hacer lo que Dios te pone por hacer, seguir al Señor, ponerlo en tu corazón, seguir sus mantenimientos. Todo lo que hagas, tiene una consecuencia. ¡Gracias!